Ya lo hemos dicho y parece repetitivo, pero se abandonó más de 12 años el mantenimiento en las escuelas y ahorita todas requieren. Se tiene ya un calendario de qué escuela le toca a cada año. Tenemos programado hasta el 2018. Al terminar el 2018 debemos haber atendido 1.200 escuelas. Tenemos un poco más de 2.000 escuelas en todo el estado. Y algunos directores.